Seguimos con nuestro programa Así de Fagi junto a Agua Prus. Ya estamos listos como siempre, disfrutando esta exquisita Agua Prus. Refrescante, agradable de beber, por supuesto que es Agua Prus. Los teléfonos ya están en pantalla para que usted pida su recarga o simplemente llame para que le vayan a dejar y usted se integre a Agua Prus. Vamos a dar la bienvenida a nuestra amiga Luisa, ya está lista, ella ya instaladita. Hoy vamos a hacer una técnica muy bonita en estos huevos, estos huevitos de cerámica. ¿Cómo estás Luisa? Bien, Cam. Saluda a las señoras en su casa. Como dice Cano, ya vamos a hacer una técnica distinta. Nos vamos a despejar un poquito lo que es del papel y vamos a trabajar esta técnica que es muy bonita, la que es el lápiz lazuli. Es una técnica en la cual podemos realizar, ahí está la muestra, la podemos realizar en todo lo que es la línea de bizcochos, en madera, pero con la facilidad que no es necesario hornear, simplemente vamos a trabajar con un spray, que es un spray resinado y eso nos va a dar toda esta tonalidad y estos brillos que tiene este huevo y que es muy llamativo en colores de la línea azul verdoso. Así que eso es lo que vamos a trabajar y también lo podemos utilizar en marcos, en cajas, bueno y en cerámica que es lo que vamos a trabajar el día de hoy. Así que ahí está la técnica. Es muy bonita este tono, ¿no? Este tono. Y ese brillo que tú le distes. Es un resinado en spray. Un resinado en spray. Sí. Así que vamos a utilizar. Así que para aquellas amigas que les tiene miedo a la resina, ahora hay en la resina de spray. Acá tienen el resto para llegar y trabajar. Claro que sí. Vamos a la lista de materiales. Vamos a la lista de materiales. Para esta manualidad necesitaremos Un huevo de bizcocho Pintura acrílica blanca, azul marino y azul cobalto Pintura acrílica metálica, bronce y verde Esponja Rodillo de espejo Barniz spray global Base de madera Cola fría Papel al usa Betún gel café Y pincel para cola fría Ahí está la lista de materiales para hacer este huevito de bizcocho Más o menos el tamaño del huevo del avestro, ¿no? Sí, es el tamaño similar que se sacó en bizcocho Hay huevos más grandes, pero para mí este es como el intermedio Que es muy bonito de trabajar fácil y más movible realmente Porque con los otros nos complicamos un poco Estos vienen con base Vienen con base, estas vienen con una base de madera Que es lo que sale ahí en la muestra Yo la cubrí solamente con alusa De cocina Y después la vamos a envejecer Para que tome todo lo que es Si se dan cuenta Esta es la alusa pegada Sobre la base de la madera Acá dejamos el espacio para pegar el huevo Y esto lo vamos a envejecer Con un gel que es de betún Muy Que se puede retirar al agua simplemente a pura pincelada Así que vamos rápidamente a trabajar Como decía en la lista de materiales Necesitamos una esponja El bizcocho tiene que ir pintado en, bueno, el azul que yo puse El azul cobalto Es un azul bastante cubritivo Que con una mano nos queda muy bien para empezar a trabajar Si se dan cuenta yo ya lo tengo armadito Y listo para que entremos a manos a la obra aquí con estas esponjitas Lo usaste con una pintura acrílica azul nomás ¿Cuántas manos le pasaste? Una mano que es la mano que nos cubrió O sea, una pintura bien cubritiva Cubritiva, sí Es muy cubritiva Y para que me quedara más parejo Lo trabajé con un rodillo de esponja sin pincel Bien Entonces ahora qué vamos a hacer Le damos una mano Lo dejamos secar Y ahora vamos a trabajar todo lo que son Los complementos del tono que le vamos a dar a este Piedra al azul Y primero que nada Acá trabajamos con tres tipos de azul Azul cobalto, blanco y azul marino Que son la línea de los tonos que vamos a ir cambiando acá Vamos a ir con la misma esponja Vamos a tomar el blanco Nos vamos con el azul Y armamos acá una pastita Trabajen con estas esponjas de cocina Que es mucho más fácil Si ustedes tienen de estas marinas es mejor Entonces acá armamos esto Y empezamos a sombrear este huevito En distintas posiciones Acá le vamos a poner este azul Después viene todo lo que es Si se dan cuenta Yo voy armando Este tono Solamente a esponja No nos fuimos para nada con pincel Acá vamos a untar un poquito El azul marino O el azul más oscuro El que ustedes tengan También les sirve Nos saca ese papelito que tienes Esta es mi albosa de cocina Acá sí Hay que la bandeja la acerques más La vamos a acercar un poquito más Eso Entonces aquí vamos a ir sombreando Sobre el mismo tono Que pusimos el celeste Después nos vamos con la otra esquina El azul cobalto Y nos vamos a ir dando sombra En distintas posiciones Y vamos a ir arrastrando nuestro Nuestra esponja Y así lo vamos a ir trabajando Por todos lados En lo que es Tampoco es complementado Todo el blanco Sino que estos son en algunos sectores Yo después voy a mostrar acá En los sectores que le di el azul Si se dan cuenta Ahí vamos trabajando Y nos va cambiando la tonalidad Después lo que nos ayuda mucho Es el brillo que le ponemos Con este spray Que es muy bonito Acá nos vamos a ir en algunos sectores Y después lo que vamos a hacer Simplemente le vamos a poncear Todo lo que es la línea de los metálicos El dorado Y el verde metálico O el bronce que pusimos Entonces acá yo lo tiro Y vamos trabajando Lo que nos ayuda Es la base del azul cobalto Que tenemos en el interior Entonces no nos quedan Esas partes como sin pintar Acá vamos a ir trabajando Yo voy a hacer solamente un sector Porque nos tomaría mucho tiempo Armarlo completo Y tomamos de nuevo Y volvemos a poncear en el mismo lado Nos vamos ayudando Con el mismo tono de base Y vamos a ir bajando las tonalidades Vamos a ir armando esto Yo traje una cajita de madera Para que vean que también Lo pueden hacer ahí Se nota el tiro La diferencia del cambio de color De este huevito Acá nuevamente nos vamos Con el azul Y el blanco Como esto tiene que estar seco Para trabajar lo que es la parte metálica Yo traje ahora el secador Para Para secarlo más rápido Y así no se nos corra la otra Solamente con esponja Si se dan cuenta Yo voy avanzando Vamos a trabajar la mitad De este huevito Para poder mostrarlo completo Como nos queda La terminación Acá trabajamos nuevamente El azul marino O el azul oscuro Y cubrimos Sobre el blanco Bueno y también quiero darle un saludo A mi amiga Cecilia Cuadra Harto cariño Un besito para ella Me acordé mucho Así que acá Si se dan cuenta Yo voy avanzando Con los azules Y voy cubriendo el blanco Que dejé De base Ahí yo quiero mostrar Cómo va cambiando La tonalidad Y nos vamos a ir Tirando nuevamente Con el azul Sobre esta base El blanco nos da Como luz hacia Sí Lo que queremos Aquí donde se ve Más brillante Porque hay más azul marino Aquí vamos a terminar Con esto Y vamos a mostrar Cómo yo apliqué La pintura metálica Ya llevamos La mitad del huevito Y ahora lo que vamos a hacer Es un poco Lo vamos a secar Rápidamente En este sector Y es más fácil De trabajar Este tipo de huevos Porque uno lo puede manipular Con la mano Así que aquí vamos a trabajar Hacia abajo Lo que es el secador Aquí le vamos a ir dando Un poquito de secado Ahí nos bajó La tonalidad inmediatamente Con el secador Porque era el brillo De la pintura Cuando ya tenemos Todo esto listo armado Acá Vamos a trabajar Con estos pinceles Que son los biselados Y vamos a poner la pintura Vamos a descargar un poco Y con otro pincel Nos vamos a ir Dándole estos golpecitos así Son golpes Quiero mostrarlo Para que ustedes vean Cómo va saltando la pintura Hacia el huevo No se ve Tienes que girarlo un poquito A ver ahí 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 ¿Se dan cuenta? ¿Puedes trabajar así? Vamos a tratar de trabajar así Vamos a ir tirando pinturitas Nos vamos a juntar con el blanco Le vamos a dar chispitas blancas igual Junto con el dorado Y ahí Yo con la punta del pincel Tiro hacia arriba Y voy tirando Ahí se va marcando Simplemente son chispitas de pintura Que vamos a aplicar acá ¿Se ve ahí bien? Un poco mejor Ahí Se va notando Yo lo voy a hacer un poco rápido Para que vean Cómo se cubre Para que vean Lo que uno está haciendo Porque del lado Cuesta un poquito Pero aquí vamos a ir mostrando Lo importante Es que la amiga vea Cómo están empleando Los pinceles Y cómo lo están haciendo Acá nos vamos con el verde El verde metálico Y nuevamente lo mismo Y así van a ir cubriendo Todo el huevo Todo lo que ustedes Donde quieran ponerle más tono Aquí yo voy a ir mostrando Suavemente Cómo va cambiando el huevito Se ve ahí Ahí está Solamente con chispitas Con el pincel Vamos a ir trabajando Descargamos Este es el dorado Y acá le vamos a poner blanco Sobre eso Después que tenemos Más o menos una cantidad Le vamos a poner también Del azul Y nos quedan así como Globitos de pinturita Y acá yo tiro el azul Ponemos con el blanco Descargamos Y nuevamente tiramos Y así vamos a cubrir Todo el huevo Después que esto Ya lo tenemos listo Lo van a dejar reposar Y le van a poner el spray Supone que vamos a trabajar la mitad Lo que voy a mostrar ¿Puedes girar un poquito Para que la amiga lo pueda ver? Ahí vamos girando Ahí lo van a ver Ahí está Ahí está Esas son las chispitas ¿Qué vamos a hacer ahora? Más que nada Para que ustedes vean Yo pegué esta luz acá En esto Cola fría Directamente con cola fría No tienen ningún otro Y con un poquito de gel Que este betún Que nos facilita Antes usábamos cera Vamos a ir envejeciendo Esta luz Y con el mismo pincel Vamos a ir frotando Y nos va a ir dando El envejecido Si ustedes quieren Le ponen más color O más envejecido Y van bajando la tonalidad Acá vamos Y uno puede forrar marcos Cajas con esta luz También nos ayuda Es falso estaño Que le llaman Si Trabajamos con esto Yo le hice esta base Porque nos ayuda mucho A lo que es El tono azul No quise ponerle dorado Por eso puse la luz Acá vamos a marcar Yo quiero que ustedes vean Cómo se ha ido Envejeciendo esta luz Acá vamos Repasando con este gel Por todo el contorno De esta base Para el huevo Después ustedes Le pueden dar más brillo Lo dejan reposar Le sacan un poquito De brillo Con un pañito Y ya lo tenemos listo Después de eso Ustedes van a poner acá Un poco de cola fría Y simplemente van a poner el huevo Yo acá quiero mostrar una parte Del huevo Se supone que esto está ahí Se supone que está seco Pero yo quiero mostrar el spray Más que nada Para que ustedes vean El brillo Que produce esto Este es un spray Tipo resina Yo acá lo voy a cubrir Más que nada Para que vean Cómo va cambiando Automáticamente Lo que es el tono Del huevo Ahí está Brillo automático No tenemos que resinar Ni nada Nos sirve mucho Para las cajas Este es el proyecto Que yo quería mostrar Ustedes lo pueden avanzar En cajas Lo pueden hacer En los huevos En estos zapatos Yo quiero mostrar Esta cajita Que está acá Que está hecha De la misma forma Si se dan cuenta Miren También pueden trabajar Esta técnica Y también la resinaste Con el spray Y también la resiné Con el spray Por eso tiene ese brillo Tan bonito Si se dan cuenta Ahí están las manchitas Blancas que yo estuve Haciendo en el huevo Y acá también Se nota En lo que es la tapa Y acá yo le hice Unos detalles Que como que está Cocidita la caja Sí Y acá el huevo final Debiera quedarles así Aquí está pegado Lo que hicimos En la base Esta es blanca Los chispeos De pintura metálica Con pintura blanca Y este es el huevo Terminado Es muy bonita la técnica Las invito a que la realicen No es difícil Y pueden crear muchas cosas Con este tipo de trabajo Y todo lo que nos facilita Que son los materiales Que utilizamos Que ahora llegar Y aplicarnos No crear tanto Avanzamos más rápido A la vez Así es Ahí está el proyecto Vamos a la lista de materiales Vamos a la lista de materiales Y pincel para cola fría Quedó como la piedra La azul Sí Es muy bonito El proyecto El barniz Nos ayuda mucho En lo que estábamos Viendo recién Así que las invito a que lo realicen Ustedes pueden sellar papeles Cerámicas Madera Lo que quieran Con este spray Es muy muy bueno Y nos da la imitación De una resina Más que nada Nos ayuda en la cerámica Claro que sí Ahí está nuestro trabajo De hoy Nos vemos la próxima semana Con un proyecto también En pura pintura en mano Que estés muy bien Muchas gracias Muchas gracias por acompañarnos Nos vemos También nos vamos a ver En la expo En la expo Sí Estoy trabajando Para la expo Un abrazo Un abrazo Y Ayer tomamos chocada La apoyamos La apoyamos mucho Que se cuide Y ahí voy a estar ahí Presente un ratito más con ella Que estés muy bien Nosotros nos vamos Por hoy Espero que haya disfrutado El programa Sí, es fácil Como yo también lo disfruto Todos los días Aprendo algo Siempre estoy viendo Estas manualidades Que me encantan Y creo que usted también Por eso es una gran seguidora De nuestro programa Así que Las espero también Para Dos y tres de agosto De nuestra expo fácil Nos vemos mañana Con un programa más Así de fácil Que estén muy bien Que Dios les bendiga Usted y familia Chao, chao Chao, 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 chao Gracias por ver el video.